Esta semana tenemos la visita del domo de calor. ¿Qué es un domo de calor? Un domo de calor es una alta presión que se queda estacionada sobre una zona. En realidad, el domo de calor es un término que nosotros le damos coloquialmente. Lo que hace esta alta presión es que empuja aire hacia abajo y lo que sucede es que este aire caliente que ya tenemos dentro de la superficie empieza a circular y se queda atrapado. Por eso se le dice domo. Es muy similar a lo que pasa cuando le ponemos un domo a algún platillo para mantenerlo caliente y después lo destapamos y se va todo este calor. Pero en este caso se mantiene en esta zona. ¿Qué es lo que hace un domo de calor? Hace que tengamos cielos despejados. Pero además de esto, está haciendo que tengamos baja o nula posibilidad de lluvia. Y lo más peligroso, hace que mantengamos estas temperaturas que pueden ser sumamente peligrosas. Así que, ¿cuándo se va a ir este domo de calor? El domo de calor mañana comenzará en nuestra zona y lo empezaremos a ver a lo largo de la semana. No será hasta el fin de semana que veamos que este domo de calor se desplaza. La única razón por la cual una alta presión se iría de nuestra zona es porque llega un frente frío o llega otra inestabilidad que lo desplaza. Así que, nos quedan muchos días con ese calor en el norte de Texas. Es muy importante que se mantenga bien hidratado y que tome en consideración que seguiremos teniendo los efectos de este domo de calor que se quedará este verano con algunas advertencias. Y ese es el panorama de temperaturas que vamos a tener en los próximos días, exactamente del 4 al 8 de agosto, porque sí, agosto ya inicia esta semana y todo indica que las temperaturas van a estar por arriba de lo normal. Ya vamos a regresar a estos valores propios de la temporada, esos 97 grados que son típicos de estos días. Ya van a estar presentes y, mire, mañana simplemente estaremos alcanzando 100 grados. El día miércoles, aunque tendremos un ligero y ligero, entre comillas, descenso de temperaturas, eso se debe a que tenemos nubosidad y la nubosidad hace que se quede un poco ese calor. Pero cuando ya no tenemos nubosidad, el calor se escapa rápidamente y por eso podríamos estar alcanzando 98 grados ese día. Pero además tenemos la presencia del polvo del Sahara en los próximos días. Vamos a tener un poco de todo en el norte de Texas. Este polvo del Sahara viene justo desde el norte de África y debido a los fuertes vientos, a la actividad que tenemos allá, viaja por todo el Atlántico y llega hacia nuestra zona. Pero esta vez va a llegar en concentración moderada. Se va a estar concentrando más hacia el este de nuestro estado, pero hacia nuestra zona podríamos ver un poco más hacia el este. ¿Qué quiere decir? Es decir que en los próximos días vamos a tener mala calidad del aire, pero que además de esto vamos a tener amaneceres y atardeceres espectaculares y también va a disminuir la posibilidad de lluvia. Además de este domo de calor, tenemos ya también el polvo del Sahara, que estará llegando mañana martes. Y las zonas de inestabilidad que estamos monitoreando es solamente una en el Atlántico, que se está viendo muy limitada simplemente por esto, porque tenemos el polvo del Sahara y va a estar limitando su desarrollo. Y aún así estoy esperando que pueda estar llegando a la península de Florida, no necesariamente a lo mejor como una tormenta tropical, pero sí como una inestabilidad. Tenemos 88 grados a esta hora de la mañana y esta tarde vamos a estar alcanzando 98 grados. La temperatura se eleva hasta los 102 grados el día viernes. La temperatura se eleva hasta los 102 grados el día viernes.